Hey, ¿Usted quiere vender su casa? Sí, usted. Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Sí, cero dólar, gratis. Contamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa.